Muy buenos días mis estimados representantes niños y niñas con ustedes, sus maestras de cuarto grado, A, entreguedes, B, en inglesa, C, Mayra Suara, las cuales estarán acompañando en este hermoso proceso de enseñanza y aprendizaje para el año escolar 2020-2021. ¡Que tengan un feliz día! Buenos días y estimados estudiantes de Guadalajara, volvemos a continuar en el área de matemáticas, pero antes de continuar debemos recordar la elaboración de las dos contadas en esta oportunidad del libro PA Recuerdos. Vamos a, de la misma manera, recordar los aspectos focales de la lengua escrita. Recuerdos, margen izquierdo, margen derecho, superior e inferior, en dos zonas mayúsculas, cuando volvemos a hacer la fecha, nombre de la instrucción, el grado correspondiente, nuestro PA subrayado, el área que vayamos a trabajar y recordar que debe de ir subrayado color azul, al igual que los contítulos y subtítulos, mayúsculas y color azul. Cuando vayamos a comenzar a escribir, debemos recordar la sangría, que es el espacio claro que va desde el mar hasta el comienzo de nuestro párrafo. Recuerdos, recordar el interrumpio también, y la justitud y la limpieza de nuestras actividades. Ahora, vamos a trabajar con la adición. ¿Qué es la adición? La adición misma es que agregar o añadir cantidades para obtener un total. En este caso tenemos un ejemplo, 4902 más 254. Resolvamos la operación y comenzamos de derecha a izquierda. Decimos que 2 más 4 es 6, 0 más 5 es 5, 9 más 2 es 11, como en el río 1, y 4 más 2 que llevo, son 5. Unificamos los términos de la suma, que son sumarlos, que sumamos total, que es nuestro suma común. Ahora ven, vamos a leer cómo se ve esta cantidad, se lee 5156 unidades, 5, que no se nos olvide colocar esa palabra, esa palabra. Vamos a ubicar también el valor absoluto, el valor relativo o posicional de esta cantidad, vamos a ubicar en este caso, en esta posición, del número 5. ¿Ok? El valor absoluto es 5, es 5 porque es el valor que representa su total, y el valor relativo o posicional, en este caso, él está en la posición de la cantidad de B, entonces se representa a 5, pero en su valor posicional relativo es 5000, que es el valor que representa dentro de esta cantidad. Si tenemos este número acá, que también está repetido en 5, pero él acá no tiene ningún valor, tiene ningún valor absoluto, pero no tiene ningún valor relativo posicional, porque él acá está en la unidad de 1000, que representa 5000, pero cuando él se encuentra en esta posición, está en la de 100, y representa 50 unidades. Bueno, queridos estudiantes, vamos a ver la próxima. Ok, niños, ahora vamos a recordar la segunda operación del día, la sustracción. La sustracción consiste en quitar a una cantidad mayor, una menor. En este caso, tenemos en la parte superior, el número 6,945 unidades simples, que va a ser nuestro minuendo, porque la cantidad mayor siempre va abriendo. Y tenemos 473 unidades simples que ocupan lugar del sustraente. Cuando vamos a iniciar la sustracción, debemos comenzar siempre por las unidades, se empieza siempre por la derecha. Comenzamos, 5, menos 3, 2, 4, menos 7, no se puede restar, porque el 4 es menor. ¿Qué hacemos? El 4 le pide una unidad prestada al número que está a la izquierda, que en este caso es la centena, que es el 9. El 9 le presta una unidad, y el 4 se convierte en 14. Podemos colocar el número pequeñito arriba para guiarlos. 14, menos 7, 7. El 9, como pasó una unidad al 4 quedó en 8, también podemos colocar un pequeñito como referencia. 8, menos 4, 4. Y el 6 queda igual porque no tenemos nada para quedar. Acá podemos ubicar los términos minuendo, que es el número mayor, sustraendo, que es la cantidad que se requita al mayor, y el resultado, que se denomina diferencias. Cuando vamos a leer el resultado, comenzamos por la cifra mayor, en este caso la unidad de mil, se lee 6,472 unidades cero. Acá podemos visualizar la escritura, se lee y está la escritura. En la tarea de hoy, miércoles 16, tenemos dos operaciones básicas matemáticas, una adición y una sustracción. Recuerden colocar los términos de cada una y escribir en letras el resultado. Feliz día. FOL Relations